Los siniestros viales son una epidemia según la Organización Mundial de la Salud y le pueden arruinar la vida a familias completas de manera totalmente inesperada. Además de la pérdida de un ser querido, también pueden quedar miembros de la familia lesionados o con alguna clase de discapacidad. ¿Se imaginan ser una de estas personas? ¿Sabrían a dónde acudir si ustedes o algún ser querido sufre un siniestro vial y necesita apoyo más allá de la urgencia médica? Le hicimos esta pregunta a varios ciudadanos y estas fueron sus respuestas. ¿Qué puedes hacer como víctima de accidente de tránsito? ¿Qué harías? En el momento la angustia, el miedo de saber qué es lo que le pasó es como difícil. Uno en el momento se puede nublar la mente sin saber qué hacer. Blanca, en caso de ser víctima de un accidente de tránsito, ¿sabes a dónde acudir para buscar ayuda? ¿Sabes qué se podría hacer? No. ¿Tú qué harías en caso de ser víctima o un familiar tuyo en caso de que fuese víctima de un accidente de tránsito? ¿Un accidente de tránsito? No, no sabría. No sabría decirte. Como pueden ver, muchos ni siquiera se habían preguntado qué hacer en una situación de estas. Y para ser concretos, en Bogotá, el año pasado, a pesar de la pandemia, cada día 35 personas resultaron heridas en un siniestro vial. Mientras que a lo largo del año, 374 personas murieron. Por eso, uno de mis principales objetivos el año pasado fue impulsar una iniciativa de la que venía trabajando desde antes de ser concejano. Y es el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales. Logramos que se incluyera en el plan de desarrollo, que se le pusieran recursos y que funcionara. Hoy en día se llama Orbi y ya cualquiera lo puede usar. A veces, cuando pensamos en cómo promover la seguridad vial, solo pensamos en soluciones de infraestructura o de educación. Pero pocas veces pensamos en reconocer y trabajar con las víctimas. Este es el primer centro de esta clase en Colombia y uno de los pocos del continente. Allí, de manera gratuita, se ofrece orientación jurídica, psicológica y social. Se abrió en diciembre del año pasado y para finales de febrero se habían realizado ya 112 orientaciones. Por el momento, Orbi solo atiende a personas de Bogotá que hayan tenido el accidente en la ciudad y lo hace sobre siniestros que hayan ocurrido desde el 2014 hasta hoy. La atención puede ser presencial, virtual o telefónica. Estoy muy orgulloso de que Bogotá siga avanzando en este tema. Ahora la tarea es socializar este servicio y que los que lo necesiten lo puedan usar. Así que si pueden, ojalá me ayuden a compartir esta información.